Un amigo, él es climatólogo de la Universidad de Chile, profesor académico de esta gran institución de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Chile, Roberto Rondanelli. Gracias por estar con nosotros esta tarde en Cene de Tiempo. Hola Eduardo, muchas gracias a ti por invitar. Robert, mira, la idea de poder conversar sobre esto es que da la sensación, y no es un tema que sea pensado solamente dentro de la casa, sino que en general la gente tiende a pensar que la primavera se viene adelantando cuando uno ve que ya comienzan a aparecer las floraciones. Y ustedes hicieron un trabajo respecto a este tema. ¿Qué está pasando? ¿El cambio climático de alguna forma nos está provocando que las estaciones comiencen a adelantarse o cambiar por lo menos la configuración que teníamos mentalmente en nuestra cabeza? Claro, o sea, bueno, las estaciones así como de manera astronómica no cambian muy rápidamente, cambian, pero en escalas de tiempo así de miles de años, ¿cierto?, que tienen que ver más bien con la forma de la órbita del Sol con respecto a la Tierra, y tienen que ver con la inclinación de la Tierra, ¿ya? Ese es el parámetro que determina el hecho de que tengamos estaciones. Pero también nosotros somos seres biológicos, o sea, tanto los seres humanos como las plantas, los animales, tenemos una serie de sensores que nos permiten determinar cómo está nuestro medio ambiente y cuándo hacer las cosas. Es un poco lo que sucede con el ciclo circadiano, ¿cierto?, el ciclo del día y la noche. Nosotros somos animales diurnos, por ejemplo, los seres humanos, y por lo tanto respondemos rápidamente a las condiciones ambientales, a la luminosidad. No, nos da lo mismo trabajar en la noche que trabajar en el día, ¿no? A pesar de que hay un rango, ¿cierto?, cada persona tiene un rango distinto, pero en general nos cuesta mucho salir de nuestro ambiente. Y lo mismo le pasa a los árboles y a las plantas, y por lo tanto la vegetación recibe esa señal dependiendo de la temperatura en parte, ya no solo de la radiación, sino que de la temperatura. Y cuando aumenta la temperatura, por efecto del cambio climático, por ejemplo, una especie empieza a sentir que entonces sus procesos naturales deben empezar a ocurrir antes. Y se adelanta un poco la primavera, la floración, en fin. Pero más allá de este adelantamiento biológico, porque sí, de verdad, es muy notorio que aparezcan sobre todo los árboles que están en la calle, cuando uno empieza a caminar y los ve ya prácticamente florecidos, llama la atención que también cambia el aspecto o el color del cielo, sacando el factor de la contaminación, porque de verdad eso es otra cosa que es netamente antrópico, pero como que el color del sol también tiende a cambiar un poquito, y nos encontramos también con este tipo de fenómenos como el que tuvimos un fin de semana muy caluroso, o inicio de semana muy caluroso, y ahora sencillamente tenemos un par de días casi invernales. Entonces, muchas de las preguntas que siempre hacen, ¿todo esto es parte del ciclo normal o estamos viendo que de alguna forma está tan alterado que vamos a pasar de días de mucho calor a días fríos rápidamente quizás hasta noviembre? Mira, yo diría que el día que estamos teniendo hoy día, así con una llovizna, ¿cierto? Ustedes ya hablaron, supongo que la llovizna de la mañana no fue la lluvia que está pronosticada para hoy, pero al menos acá en Santiago, eso fue como un extra, ¿cierto? Como una yapa. Pero este es el clima de septiembre, o sea, el día de hoy y mañana, el hecho de que vaya a llover unos pocos milímetros, una decena de milímetros en Santiago, esto es todavía esperable o normal para un septiembre antiguo, digamos. Lo que no es normal o lo que se escapa un poco de la norma son los días de más de 30 grados en agosto, que hemos tenido durante la década, la última década de la mega sequía, yo recuerdo al menos 8 de 10 años o si estoy recordando mal, 7 de 10 años, en donde hemos superado los 30 grados en alguno de los días de agosto, usualmente a finales de agosto, por efecto de una baja costera o de una vaguada costera, ¿cierto? Que la gente todavía se sorprende de que uno, dos, tres días de calor y después viene un frío con neblina y con llovizna, eso es típico también de agosto, pero no las temperaturas, o sea, las temperaturas son las que están escapando. Yo diría que esa variabilidad del tiempo, el hecho de que tengamos días relativamente cálidos y fríos en primavera, está dentro de lo que uno esperaría que normalmente pasara. Ya lo que definitivamente no es normal o empieza a escaparse de la normalidad es tener esos 31 grados o 32 grados en agosto. Claro, y cuando ustedes tomaron los datos del invierno, ¿cómo lo encontraron este invierno? Yo sé que estamos en una época de sequía y prácticamente desde el año 2017, si mal no recuerdo, no teníamos tanta lluvia, pero al revisar los datos de temperatura, precipitación, ¿estuvo dentro de lo normal o se mantuvo igual en un rango crítico, en base, no solamente a la temperatura, pensando en lo que se nos viene con la vegetación, sino que también con el recurso hídrico, pensando en el abastecimiento para el verano o en comparación con lo que está sucediendo con la mega sequía? Mira, ahí se abre todo un tema, Eduardo, que yo no sé muy bien cómo comunicárselo a la gente, pero es lo siguiente, que uno mide la lluvia en Santiago, supongo, y uno lo puede hacer en su casa, con un tarrito, incluso con cualquier cosa, uno puede medir lluvia, pero esa lluvia no es la lluvia que determina necesariamente cuánta agua vamos a tener nosotros en la cuenca, en los ríos, ¿ya? No estamos tan desconectados de la naturaleza acá en la metrópoli que pensamos que el agua viene de la llave, no, el agua viene de los ríos. Y en realidad para saber cuánta agua viene en el río, lo que uno tiene que hacer es saber cuánta agua cayó en la cordillera, es decir, tiene que medir la nieve, ¿ya? Y tiene que, ojalá, para poder saber si fue un año normal o no, tener registros largos de la nieve, cuánta nieve cae en la cordillera en Santiago, en la cordillera de la región metropolitana o de la zona central, en fin. Toda la zona centro, diríamos que la zona centro-norte, el centro-sur, o sea, desde la región de Atacama, sur de Atacama, hasta la región probablemente de la Araucanía, tenemos que confiar en la nieve un poco para el suministro, sobre todo durante el verano. Y esa medición de la nieve es muy rudimentaria, ¿ya? Para los estándares de un país montañoso como Chile, tenemos mediciones que son básicamente meter un palo y saber, más o menos, ver cuánta altura de nieve tenemos en ciertos lugares, ciertas rutas críticas donde se mide, ¿ya? También hay algunas estaciones automáticas que estamos recién empezando a saber cómo funcionan, pero no hay un registro largo que yo te dijera, por ejemplo, no sé, la estación Farellones o la estación, qué sé yo, la estación Caracol o la estación, alguna estación cordillerana de larga data. No tenemos, como tenemos en Quinta Normal, 100 años o 120 años de datos de nieve, por ejemplo, en cordillera. Y eso hace difícil saber si es que fue un año normal o no respecto en términos hídricos. Y de hecho, lo que yo he escuchado a los colegas nivólogos, glaciólogos, es que este año no ha sido un año seco en cordillera. A pesar de que en Quinta Normal tenemos 150, 170 milímetros, todavía por debajo, muy por debajo de lo que sería un año normal, aparentemente la cantidad de nieve que hay en cordillera es muy grande. Y, por lo tanto, augura una temporada estival relativamente normal. Eso es una buena noticia. Es una tremenda buena noticia, claro. Claro, pero de todas formas, uno quisiera tener esos datos de larga data. O sea, tener esa serie. Los datos que no se empezaron a tomar hace 100 años ya no se pueden tomar, ¿cierto? No, es imposible. A menos que haya una civilización que nos haya estado observando desde la luna o desde alguna estrella y que nos pueda entregar los datos. No, es imposible. Pero eso es... Entonces, no sé, déjame pasar ese mensaje de que es una paradoja que nosotros, siendo un país montañoso, tengamos una medición tan frágil de la nieve en cordillera. No, sí es cierto. Tienes toda la razón. Oye, Roberto, mira, se nos acabó el tiempo, pero con lo que me acabas de decir, con ese dato y con la invitación que te vamos a hacer, espero poder tenerte pronto, ojalá la próxima semana, aquí en el estudio y que podamos conversar sobre este tema porque, de verdad, es tremendamente apasionante poder saber esto, lo que está sucediendo también hacia cordillera y qué sé yo, hay tanto del cambio climático que podemos conversar. Así que dejo la invitación hecha, ¿te parece? De todas maneras, sí, pues. Muchas gracias, Eduardo. Vale, gracias a ti por estar con nosotros esta tarde.